Yo no voy a agarrar a ICMG, eh. O sea, yo me quedo con Pipa. Bueno, 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 bueno. Mejor guardarlas para algo, tío. Hola, como para ir a la ciudad o como para… Hola, buenas tardes. ¿Cómo pasa, Nexos? ¿Cómo estamos? ¿Qué dices, mi yo? Eh, buenas. Hombre, ¿qué pasa? ¿Qué flóperito? ¿Cómo estás? Eh, se lo petola. Estamos aquí llenando el depósito, tú sabes. A ver… Nos han intentado raidear unos paramilitares, chavales. ¿En serio? Pero ¿y F4s y cosas? Los hemos puesto para llevar. Les hemos quitado 50 cargadores, 3 voltes… La virgen, tu madre mía. Bien hecho, bien hecho. ¿Cómo lo sabes? Ahí voy, eh. No, no, merci. Chao, mecánico, gracias. Ken Flood, mecánico. Gracias. ¿Cómo lo sabes cuando…? Voy con mi Porsche, así me lo repara. Ándame. A ver, voy a repostar, ¿eh? ¿Cuál es gasolina para verlo? ¿Incomo HD? No, hombre, no. Ya, repostad un poquito. ¿Qué va? Sí… Sí, ya te digo que han sido amigos mucho tiempo, tío. O sea, no… Pero no pasa nada, tío. Si te los encuentras, pues los saludas y ya está. No pasa nada, ¿sabes? No ludo para dar ahí. O sea, es que hay mucha gente como que se piensa como que… Odio a gente que ya no está con nosotros o lo que sea. Y, bro, estés muy equivocados, de verdad. O sea, ni los odio ni nada. Simplemente, si me los encuentro por aquí, pues los saludo como normal y ya está. No pasa nada, chicos. Pero hay mucha gente que se cree como que los tienen que odiar o algo y nada fuera de lo… Nada fuera de lo real, ¿sabes? O sea, me ha pedido incluso… Oye, ¿te he reparado el coche o no sé qué? No, tranquilo, está bien. Ya está. No pasa nada, chicos. O sea, no hay que ni que hacer ver que no se ven ni nada. Es gente que ha estado con nosotros. Nos hemos… Ha estado mucha gente… Eh, me lío, perdón. Es gente que ha estado con nosotros mucho tiempo, tío. Y por X o por Y, pues mira, ahora mismo pues no. Pero ya está, amigos. No hay que tampoco darle… Buscarle tres pies a la gata. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya, sin más. Ya cayó ese loco. Venga, va. Tú baneado por imbecio, chaval. Ay, Dios, de verdad. Es que hay gente que se lo toma como muy… Amigos, no pasa nada, tío. Te habla de que está como petrificado.